¿Qué hay mi gente bonita de YouTube? ¿Qué hay mi gente bacana de YouTube? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo videotutorial de Silo 3D. Vamos a seguir conociendo el programa, vamos a seguir utilizando este programa. ¿Ok? Bueno, recapitulando. Ya sabemos movernos a través del programa, recordando, tecla Alt y botones del mouse. Ya sabemos seleccionar las diferentes partes de mi objeto 3D, punto, línea y cara. Ya sabemos mover el objeto, ya sabemos rotarlo, ya sabemos escalarlo. Ok. Bueno. Ahora, lo que vamos a ver, vamos a seguir conociendo la barra de aquí abajo, importantísima. Ahora, vamos a enfocarnos a la parte más derecha del programa. ¿Ok? Tenemos tres iconos, ¿ok? Tenemos la herramienta Lazo, tenemos la herramienta Area y tenemos la herramienta Paint Style Selection. Ok. Con esto vamos a poder empezar a seleccionar nuestros polígonos, nuestras caras. Voy a cargar algo un poco más complejo para poder empezar a ver las herramientas. ¿Ok? Muy bien. Tengo un busto que acabo de cargar de los primitivos que te da el filo. Y voy a seleccionar ahorita una cara, ya sabemos cómo, parte más izquierda del programa, Face Selection Mode. Acá sale aquí abajo. ¿Ok? Estoy seleccionando polígonos o caras. ¿Ok? En otros programas lo van a encontrar como polígonos. Yo, como soy de la vieja escuela, lo conozco como caras. Face. Muy bien. Ok. Voy a empezar por la parte más derecha de mi barra de selección de hasta acá abajo. Me dice Lazo Style Selection y estoy seleccionando caras. ¿Ok? Entonces, si yo le doy esta cosa de lazo, puedo hacer como una especie como de dibujo. No me lo hizo. Voy a ver por qué. Ok. Podemos ver quién me seleccionó el área que dibujé el lazo. Veamos. Pero, como no sé, como estoy en, este, ¿cómo se llama? En vertex, o sea, puntos, vértices. No me lo selecciono. Voy a seleccionar cara, a ver si, este, si me la selecciona. Podemos ver claramente que no me lo está haciendo. No sé por qué. El área, el área, el área sí lo hace. Este de lazo, no sé por qué no lo hace. El área sí. Estoy seleccionando, por decir, estas cuatro caras y sí me la selecciona. Ahora voy a seleccionar estas cinco caras. Vamos a ver con nuestra técnica. Sí, inclusive me selecciono otra. Pero el lazo, honestamente, no me lo hace. No sé por qué. Ok. A ver, vamos a hacer Paint Selection. El Paint Selection es como si estuviéramos pintando. O sea, lo que voy seleccionando así, nada más voy, digamos, presionando el botón del mouse y encima. Y me selecciona, eh, me selecciona los, las, eh, las caras. Ok. Lo único que no me funcionó a mí es el lazo. A ver, vamos a ver por qué. A ver, eh, seleccioné Edge. O sea, digamos, lados, los lados del polígono. No, a ver. No, tampoco. No. Realmente no sé por qué. Y podemos ver que la herramienta, eh, Paint, me selecciona perfectamente los, los Eches, y las caras, y el, eh, eh, y la, el, la multiselección que es este, ¿no? A ver. Vamos a hacer con la multiselección. Este en el lazo. No. Ay, Dios, pues realmente no sé, no sé qué decirles. El, eh, el lazo a mí no me funciona. Sí me funciona el Paint y me funciona el Area. ¿Ok? Ok. Pero el lazo no. Ahora vamos a hacer en otra, en otra parte. Probando el lazo, probando, probando, uno, dos, tres. No, pero esto no es el lazo. No, no funciona. ¿Por qué? Bien, ya ve. Ahí debería de ser. Ah, miren, ahí, ahí sí lo hizo. Ahí, aquí sí ya lo hizo. ¿Ok? Bueno, realmente no sé. No sé por qué no, no funcionó al principio. A ver. Ahí sí lo hizo. ¿Ok? Vamos a ver. En este Edge. Vería en este Lado. Y aquí sí lo hizo. ¿Ok? 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 Al parecer tiene problemas la herramienta para seleccionar algo cuando está en ciertos ángulos, ¿no? Nuestro objeto. Aunque realmente no selecciona bien porque podemos ver que aquí debería de seleccionar absolutamente todo y no seleccionó estas tres caras. ¿Ok? Entonces, ¿ok? Entonces, esta herramienta de lazo tiene problemas. ¿Ok? Ahora sí que no, 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 no es cosa mía, es cosa de la herramienta, ¿eh? O es que lazo. Podemos ver que partes, partes y lazase y partes. toda el área de la oreja la debería de haber seleccionado como podrán darse cuenta ni siquiera muchas veces selecciona a veces sí y a veces no ok, bueno pues para tenerlo en cuenta voy a cortar el videotutorial aquí y continuamos en un próximo video ok, por favor como siempre si les gustó el videotutorial un garzoto arriba por favor como siempre si les gustó el videotutorial comenten por favor como siempre si les gustó el videotutorial suscríbanse no saben como me cuesta hacer estos videos bye bye no sé si les gustó el video